lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 6 de junio libro de los salmos capítulo 25 david implora dirección perdón y protección a ti o jehová levantaré mi alma dios mío en ti confío no sea yo avergonzado no se alegren de mí mis enemigos ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame o jehová tus caminos enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación en ti esperado todo el día acuérdate o jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad o jehová bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los manso su carrera todas las sendas de jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre o jehová perdonarás también mi pecado que es grande quién es el hombre que teme a jehová él enseñará el camino que ha de escoger gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra la comunión íntima de jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto mis ojos están siempre hacia jehová porque él sacará mis pies de la red mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido las angustias de mi corazón se han aumentado sácame de mis congojas mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados mira mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti confíe integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado redime odios a israel de todas sus angustias salmo capítulo 26 declaración de integridad júzgame o jehová porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en jehová sin titubear escudriñame o jehová y pruébame examina mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad no me he sentado con hombres hipócritas ni entre los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar o jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas jehová la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria no arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos más yo andaré en mi integridad redímeme y ten misericordia de mí mi pía estado en rectitud en las congregaciones bendeciré a jehová salmo capítulo 27 jehová es mi luz y mi salvación jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado una cosa demandado a jehová esta buscaré que esté yo en la casa de jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de jehová y para inquirir en su templo porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a jehová oye o jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro tu rostro buscaré o jehová no escondas tu rostro de mí no apartes con ir a tu siervo mi ayuda ha sido no me dejes ni me desampares dios de mi salvación aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo jehová me recogerá enséñame o jehová tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mis testigos falsos y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de jehová en la tierra de los vivientes aguarda jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a jehová